Una vez más regresa a Raychard TV con esos videos que a ustedes tanto les encantan mis amigos y en esta ocasión pues llegamos desde temprano para todos ustedes para festejar el aniversario de Zona Antillán ver cada uno de los equipos de audio, así es que la cámara que me acompañe, vénganse mis amigos, síganos y de este lado empezamos con una producción increíble, ahí está Vacancy Discotec vamos a pasar a ver la instalación de equipo de audio, estuvo probando equipo de audio al parecer pues ya le bajó un poco al audio, porque realmente escuchaba tremendo mis amigos ensordecía tanto audio, tanto volumen, pero como lo pueden observar mis amigos es majestuoso ver tanto equipo de audio rendido en esta ocasión podemos ver de un lado a Rolimix, del otro lado a Sonido Payaso, a Sonido Vane, Sensación Caney también la presencia de Sonido Kingur, Zona Antillano festejando su aniversario Sonido Destroyer, también presente y de verdad es algo espectacular que les trae Richard TV volteamos tantito la cámara para que vean que en esta ocasión pues Vacancy trae dos camiones, uno de este lado y el otro está hasta el fondo adelantito del señor de la bicicleta y esto que están observando mis amigos pues qué tal les parece es lo que tiene Vacancy, nada más uno de los escenarios pues realmente importante, si vean hasta arriba está el staff técnico colgado montado, acomodando la iluminación, vénganse para acá para que ustedes vean y chequen mis amigos cómo está trabajando Vacancy nada más chequenlo, nada más chequenlo, realmente puso un escenario tremendo mis amigos fabuloso e increíble disfruten de esa escena que tiene Richard TV para todos ustedes mis amigos recuerden mis amigos hay que suscribirse al canal, hay que compartir los videos y como siempre Richard TV les trae lo mejor de lo mejor y así es como trabaja el staff técnico por parte de Vacancy Discotec y ahora mis amigos vamos a voltear la cámara de este lado y observemos que se encuentra ya también instalado el equipo de el señor Payaso, sonido Payaso ahí está el señor Montemayor mandando mensajes y algo que colocó sonido Payaso es esa parte de esa gran rueda y vamos a informarles pues nos acabamos de enterar en una noticia señor Payaso, confirmenos, ¿es verdad que usted se va a Tijuana con todo el equipo de audio? si, muchísimas gracias, gracias a Dios, gracias a toda la gente que estuvo pidiendo y exigiendo ahí que Sonido Payaso hiciéramos el Sony Fest 2 por así que por invitación de la misma gente la gente fue la que en una encuesta que se hizo por ahí por Tijuana fuimos afortunados en ser de los más llamados por así decirlo y vamos para allá, primero Dios primero Dios y allá estaremos con toda la producción de Sonido Payaso, allá nos vemos con el Sonido Master de Puebla pues vean mis amigos hasta donde ha llegado Sonido Payaso ¿se acuerdan cuando lo vieron en el canal de Richard TV? por primera vez y ahora pues vean ya está viajando hasta Tijuana pues mi Montemayor pues de antemano felicidades para ti y para todo el equipo que conforma Sonido Payaso no, muchísimas gracias a ustedes que son los que de alguna manera hacen los ojos del mundo para el mundo sonidero ¿no? y de antemano pues sí, estamos también celebrando el primer aniversario de Sonido Payaso el cual vamos a llamarlo de frontera a frontera ya ves que estuvimos en Chiapas esperemos Dios primero regresar y cerrar ahí nuestro primer aniversario pero vamos a andar por toda la República Mexicana, vamos a San Luis vamos a Tlaxcala, Puebla, Toluca aquí en el Estado de México Tijuana, próximamente también Torreón, Coahuila o sea andamos de aquí para allá ahí están mis amigos para todos los de Tijuana que siguen el ambiente sonidero pues ahí va a estar Payaso y pues mi Montemayor gracias y seguimos saludando muchas gracias a ustedes y muchas gracias a tu público aquí estamos, Sonido Payaso para todos ustedes ahí están mis amigos, venganse, sigamos viendo el equipo de audio y vean de ese lado pues colocó una rueda, un círculo el señor Payaso, que tal les parece esta instalación de equipo de audio que maneja Sonido Payaso vamos a pasar a recorrer cada uno de estos equipos de audio mis amigos para que ustedes lo chequen y vean esta esta rueda me encanta porque esta es la que se colocaba hace muchos años en los salones disco me acuerdo de la película de es Fiebre Sábado por la Noche es donde se bailaba John Travolta y hacer esos pasos maravillosos pues vean una de esas grandes esferas que imagino que ha de ser de de Unicel me imagino una bola gigante mis amigos ahora de este lado pasamos y vamos a pasar a ver brevemente mis amigos ustedes para que chequen de este lado se encuentra también el equipo de Sonido Vanes la capital del sabor ya está instalando su equipo de audio el staff técnico ya está preparado ya está listo nada más está despediendo la botana para empezar ya a echarse su taco y ya está todo preparado volteamos la cámara y vean la iluminación que colocó que tal les parece comenten mis amigos debajo del video y díganos cual es la manera en la cual acomoda cada uno de los sonidos vénganse síganos ya está el staff técnico ya esperando las tortas vean mis amigos hasta parece que se puso de moda nada más chequense esto ya tenemos otra o acaso están de moda ustedes que opinan les llaman la atención las esferas colocadas con espejitos que aquí refleja la iluminación y se ve al 100 al 100 que tal les parece vean su motor como va a girar y pues Sonido Vanes colocó nada más chequense eso se vino con 3 esferas las 3 bolas no 4 bolas se trago sus 4 bolas o esferas con los espejitos vean chequense aquí está la otra que tal les parece ahí está vénganse vamos a ver la otra aquí está la otra y al fondo tenemos la última esfera que colocó algo mis amigos que también les quiero comentar que Sonido Vanes han pasado muchos años y si ven de este lado estos famosos cubos que cambian de colores pues ya han sido clave fundamental para que Sonido Vanes pues tenga un estilo algo diferente y pues se ven padrísimos estos cuadritos que son muchísimos los cubos que maneja por todos lados y así es como se ve esto mis amigos parte de Sonido Vanes vénganse caminemos porque venimos a manchas forzadas ya que tenemos que hacer más entrevistas y aquí viene todo el público sonidero que amigo de donde vienes donde vienes donde vienes tú de Jalatlaco ahí está la gente de Jalatlaco y mis amigos vamos a voltear la cámara para que ven atrás de de la cámara ahí se encuentra ya el equipo de Sonido Vanes todo el frente los camiones ahí están los teléfonos quien quiera contactarlos pues ya lo saben todo al 100% así es seguimos volteando la cámara y ahora vamos por el equipo de el festejado Sonantillano uno de los sonidos que realmente pues viene empujando fuertemente pues así es mis amigos está el equipo de Sonantillano qué tal les parece está al 100% ahí está dándose el equipo vean todo es el frente y del otro lado bueno primero vamos a ver el frente recorran el frente a detalle qué tal les parece una de las grandes empresas que viene empujando con todo ha sido ha hecho muchísimos bailes en lo que es Toluca y es un sonido que lo hemos visto también en el ex bandero olímpico y en diferentes lugares y ahora en esta ocasión pues como lo pueden ver ya instalando equipo de volteamos de aquel lado mis amigos y van a observar que ya se encuentran también colocando en círculos y demás todo lo que se tiene para este gran evento festejando un aniversario más y por supuesto Richard TV llevándoles al momento lo que pasa lo que sucede recuerden mis amigos hay que suscribirse al canal suscríbanse y compartan los videos de Richard TV ahí está mi amigo Montarbo ahora mis amigos vamos a desnudarnos un poco aquí y en esta ocasión mis amigos les quiero presentar uno de los sonidos que realmente ha impresionado ya la la cual la manera en la cual él trabaja la manera en la cual ha hecho su trabajo uno de los sonidos que ha sorprendido y en esta ocasión yo creo que pues ese sonido de sonido Kingwood los hermanos Najera pues es un sonido que realmente está despertando despertando ya que en esta ocasión pues se muestra nueva producción 2020 así es mis amigos apenas es algo fresquecito que acaba de salir para todos ustedes para todos los seguidores del medio sonidero y si nos acercamos un poco para que observen la cámara se acuerdan que tenían todos los bables de rojo pues ahora ya no están de rojo solamente tienen algunas que otras cajitas pero lo demás se acabó ya no está de rojo sigue siendo todavía el trailero Kingwood se cambiaron los colores de las cajas como lo observaron vean cuántos módulos de pantalla en esta ocasión colocó sonido Kingwood ustedes vean a detalle cada una de estas estructuras como las acomodaron desde arriba pueden ver las escenas como se ve pues esto es la nueva producción que maneja uno de los sonidos más importantes de Toluca los hermanos Najera ahorita están colocando parte del audio nada más chéquense cómo se está acomodando cómo están acomodando cada uno de estos detalles la cabina pues sigue igual esperemos ahora sí esté listo el grabador de audio porque en ocasiones eso sí nos ha fallado nos ha fallado mis amigos pero de ahí en fuera todo está al 100% vean ahí está la cabina ahí está el famosísimo robot Kingwood y qué tal les parece esta producción increíble que manejan los hermanos Najera vean nada más chéquense y por supuesto Richard TV siempre les lleva lo nuevo que sucede en el ambiente en esta ocasión presentando la nueva producción de sonido Kingwood ya listo aniversario de sonido son antillano vean mis amigos chéquense nada más la bocina y lo que están manejando nuestro gran amigo Kingwood ahí está mis amigos chéquense nada más las cajas que trabajo vean el modelo es uno de los sonidos que siempre está innovando y pues como lo ven anteriormente eran todos pintados de color rojo ahora son de negro y vean cuántos módulos tienen están colocando de este lado y de ese lado están colocando lo demás y ahorita pues están checando la modificación y demás pues así es como se ve este gran sonido mis amigos el el sonido Kingwood así es el Kingwood y observamos de aquel lado que así se ve el escenario unos módulos impresionantes más adelante van a ver ustedes cómo se escuchan van a ver cómo prueban equipo de audio y por supuesto Richard TV siempre les lleva lo mejor de lo mejor y en esta ocasión mis amigos pueden observar una de esas grandes producciones que trabajan sonido Kingwood comenten debajo del video y ahora pues vean esta producción que está trabajando ahorita mis amigos algo que también les quiero comentar así como está la cámara ya observaron la distancia que tiene la cabina y a dónde está bueno aquí están las rejas pero hasta dónde está la cabina toda la distancia que tiene por el espacio del público que a veces trae pues sus barras y todo eso pues vean también cómo lo trabaja cada uno de los sonidos y pues de antemano siempre yo les puedo decir que este sonido Sensación Cane es un sonido que siempre ha sorprendido y como lo dice su eslogan siempre siempre rompiendo las reglas y así es como trabaja pues el padrino vénganse mis amigos conozcamos un poco más de este gran trabajo que realiza Sensación Cane hay mucho trabajador mucho staff técnico que pues siempre hemos recibido su apoyo por parte de Sensación Cane mi gran amigo el güero que siempre está ahí trabajando arduamente y está echando los kilos que lo ven al fondo está el famoso güero véanlo siempre trabajando siempre al 100% uno de los grandes ahí está ya lo vieron es el güero trabajando arduamente y por supuesto Richard TV siempre agradeciendo a todos los staff técnicos y vean todo lo que maneja el señor Lalo Soto sonido Sensación Cane rompiendo las reglas así es siempre rompiendo las reglas y ahora volteamos de ese lado y así es como se ve la cabina y ahí está el buen Abel ingeniero en audio preparando checando porque se viene la batalla de equipos de audio y por supuesto no podía faltar el padrino Sensación Cane y desde aquí le mandamos un cordial solo para el señor Lalo Soto vénganse mis amigos vamos a conocer los camiones ahí está el primer camión del padrino aquí está el primer camión volteamos y de otro lado está el otro camión del padrino Sensación Cane qué tal les parece comenten mis amigos debajo del video de este gran sonido que siempre pues sorprende sorprende y vamos a pasar por el último equipo de audio que fuimos recorriendo también un equipo importante un equipo que pues nos hace temblar con sus grandes cumbias su gran música el sonido Rolimix el sonido Rolimix de Domingo Picasso el bigote alegre del medio sonidero pues así es como se ve el equipo de audio en esta ocasión pues trajo un camión el señor Domingo Picasso sonido Rolimix qué tal les parece mis amigos para toda la gente que nos ve de otros países de Argentina de Perú de Chile de Colombia vean mis amigos también aquí cómo los sonideros instalan su equipo de audio qué tal les parece a todos ustedes son ingenierías en audio iluminación en estructuras que realmente sorprenden y pues es esto de lo que se vive aquí en la ciudad de México en esta ocasión nos encontramos en Toluca un estado de la República Mexicana el cual pues aquí se realiza en Grandes Vales y en esta ocasión festejando el aniversario de Sonido Son Antillano mi amigo Huicho pues mi Huicho de antemano te agradezco por invitar a Richard TV a estar en este gran evento y para todo el público pues mándale sus felicitaciones a mi amigo Huicho y cada uno de estos sonidos mis amigos siempre está en el canal de Richard TV recuerden suscríbanse al canal de Richard TV Richard TV 1 Richard TV 2 y nos vamos a más público gracias